Esta noche voy a ir con guitarra y acordeón A buscar la dulce flor que soñó mi corazón Por la gracia de su amor cantaré en su ventanal Luego hasta que salga el sol nos pondremos a bailar Con guitarra y acordeón Esta noche voy a ir a ser dueño de sus besos Buena suerte es el querer cuando tiene una ilusión Hoy cantando le diré lo que sueña el corazón Con guitarra y acordeón Armaremos la reunión con guitarra y acordeón Ya la fiesta comenzó con guitarra y acordeón Armaremos la reunión con guitarra y acordeón Ya la fiesta comenzó ¡Eso mi amor! Esta noche voy a ir con mis sueños, con mi amor Esta noche le hablaré con guitarra y acordeón Yo también compadre Bailaremos la reunión con guitarra y acordeón Bailaremos y al llegar la mañana con el sol Muy contento volveré siendo el dueño de su amor Con guitarra y acordeón esta noche voy a ir a ser dueño de sus besos Buena suerte es el dueño de sus besos Buena suerte es el querer cuando tiene una ilusión Hoy cantando le diré lo que sueña el corazón Con guitarra y acordeón Armaremos la reunión con guitarra y acordeón Ya la fiesta comenzó Ya la fiesta comenzó con guitarra y acordeón Armaremos la reunión con guitarra y acordeón Ya la fiesta comenzó